El Evangelio de hoy me hace echar a volar la imaginación y me hace ver a María, a la cual hace ya un buen tiempo se había quedado sol ahí en Nazaret, porque su hijo Jesús ya había partido en busca de su destino. En medio de esa soledad que, bueno, por muy que sea la Santísima Virgen María, no nos podemos imaginar que no la resintiera, que no tuviera nostalgia de su hijo que se fue, del cual no podía tener noticias con los medios de comunicación tan limitados. Me la puedo imaginar que un buen día le llegaron los sobrinos ahí a decirle, tía María, ¿ya has escuchado las noticias de lo que están diciendo sobre Jesús? Dicen que es seguido por multitudes que quieren escuchar su palabra, dicen que también cura a los enfermos, dicen que todo mundo habla de él. María no pudo evitar sentir ese brinco de alegría en su corazón, y más aún cuando los sobrinos le dijeron, tía, vamos a buscarlo, ven con nosotros, si tú vienes con nosotros, seguramente nos va a recibir, nos va a atender, y él, que ahora es un hombre influyente, importante, pues nos va a dar algo especial. Bueno, ellos tal vez guiados por la ambición, pero María solo por el deseo de volver a ver a su amadísimo hijo, fueron allí a buscarlo, y cuando llegaron al lugar donde se encontraba, que ya de por sí no se podía pasar, porque era muchísima la gente que quería estar en torno a él y escucharlo, Entonces le mandan decir que aquí están tu madre y tus hermanos, para que salgas a saludarlos. Y ya conocemos la áspera respuesta que recibieron de parte de Jesús, así dándonos la impresión de que ni siquiera volteó a verlos. El Señor respondió, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos, los que cumplen la voluntad de mi padre, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Los parientes de Jesús habrán sentido eso como una grosería, ¿este qué le pasa? Ingrato, niega la cruz de su parroquia. María, pero María, ella que meditaba todas las cosas, las guardaba en su corazón, ella seguramente entendió el sentido de sus palabras, porque, sigo usando la imaginación, recordó aquella carta que Jesús le habrá dejado la noche en que partió a buscar su destino. Una carta que, que un autor, la adaptó a nuestros tiempos, que la hizo como algo de imaginación, pero creo que no viene nada descabellado, que hoy la consideremos. Carta de Jesús a su madre, antes de partir. Querida mamá, cuando te despiertes, yo ya me habré ido, he querido ahorrarte despedidas, ya has sufrido bastante y lo que sufrirás, María. Ahora es de noche mientras te escribo, quiero decirte por qué me voy, por qué te dejo, ¿por qué no me quedo en el taller haciendo marcos para las puertas y enderezando sillas el resto de mi vida? Durante treinta años, he observado a la gente de nuestro pueblo, he intentado comprender para qué vivían, para qué se levantaban cada mañana y con qué esperanza se dormían todas las noches. El panadero y con él la mitad de Nazaret, sueñan con hacerse ricos y creen de verdad que cuantas más cosas tengan, más completos van a ser. El alcalde y los otros ponen el sentido de sus vidas en conseguir más poder, en ser obedecidos por más gente, tener capacidad para disponer del futuro de los demás. El rabino y sus beatas se han rendido ya de todo lo que signifique esforzarse por crecer y se disculpan haciéndolo pasar por voluntad de Dios. El resultado es que la mayoría de los días son grises, las soledades demasiado grandes para ser soportadas por hombros normales, la amargura habitual de casa, las alegrías cortas y poco alegres. A veces, madre, cuando llegaba el cartero y sonaba la trompetilla en la plaza del pueblo, cuando la gente acudía corriendo alrededor, yo me fijaba en sus caras que esperaban ansiosamente, de cualquier parte, de donde sea una buena noticia. Hubieran dado lo que sea con tal de haber escuchado una buena noticia en sus vidas. Y ahí era donde a mí me venían las ganas de ponerme en medio y gritarles, la buena nueva ha llegado, el reino de Dios está dentro de ustedes, las mejores cartas les van a llegar de dentro. ¿Por qué se repiten que están cojos, si Dios les ha dado piernas de gacela? Yo me siento prendido por la plenitud de la vida, madre. Yo me descubro encendido en un fuego que me lleva y me hace contarles a los hombres noticias simples y hermosas que ningún periódico dice nunca. Y quisiera quemar al mundo con esa llama, que en todos los rincones hubiera vida, pero vida en abundancia. Yo sé que soy un carpintero, sin estudios, que apenas he cumplido la edad para poder hablar en público. No me importaría esperar más, pensarlo más, ser más maduro, pero esta tarde me he enterado de que han detenido a mi primo Juan, que bautizaba en el río Jordán. ¿Quién alentará ahora la chispita de esperanza que aún humea en el corazón de los pobres? ¿Quién gritará lo que Dios quiere en medio de tantos gritos que no quieren a Dios? ¿Quién jurará a los sencillos y a los cansados que tienen derecho a vivir porque son amados desde el principio del universo? Hay demasiada infelicidad, mamá, como para que yo me contente con fabricar sillas para unos pocos. Demasiados ciegos, demasiados pobres, demasiada gente para quien el mundo es la blasfemia de Dios. No se puede creer en Dios en un mundo donde los hombres mueren y no son felices, a menos de que se esté del lado de los que dan su vida para que esto no siga sucediendo, para que el mundo sea como Dios lo pensó. Si te he de decir la verdad, no tengo nada claro qué es lo que voy a hacer. Sé por dónde empezar, pero no sé dónde terminaremos. Por lo pronto me voy a Cafarnaúm, a la orilla del lago, donde hay más gente y lo que pase tendrá más resonancia. Está amaneciendo. Mi vocación me llama. Cuando hagamos ese pequeño grupo de gente que viva como estamos hechos para hacerlo, podrás venirte con nosotros llena de flores, llena de ritmo. Bendita tú entre todas las mujeres de Israel que me diste en fruto a mí, tu Jesús. Y sigo usando la imaginación que María ese día no se regresó a Nazaret. Mientras su parentela se regresó renegando y diciendo qué mal gesto del primo, María se quedó porque entendió el mensaje que Jesús ahora formaba parte de una familia más grande, que ahora él no iba a demostrar favoritismos por lazos de sangre ni por palancas, sino que ahora formaba una nueva familia llamada la iglesia. Ella se quedó y lo siguió muy discretamente. Se quedó escuchando sus enseñanzas. Se quedó sirviendo como las demás mujeres que estaban en el grupo de Jesús. Tan discreta ella que ni siquiera es mencionada en ese tiempo por los evangelistas, pero que ahí estuvo. Y que ahora ella a pulso se ganó el título de madre, no sólo de él, sino de todos los creyentes, porque nadie como ella cumplió la voluntad del Padre. Que ella, madre de Jesús y madre nuestra, nos ayude a entender, nos ayude a soltar a quien debemos dejar ir a buscar su destino, que nos enseñe a amar sin asfixiar, sin poseer, que nos enseñe que el camino del amor es el que sigue el camino del discípulo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.